¿Tú entraste a Telemicro primero que Pablo? Mucha gente cree que él me metió a Telemicro y no es así, yo le llevo un año. Aquí vino el hermano de Boca de Piano y dicen, a ti nadie te conoce, nada más te dicen el hermano de Boca de Piano y yo, bueno pues me conocen. ¿A ti nunca te han votado a Telemicro? No, gracias a Dios no, 22 años tengo allá. ¿Y con quién es que tú peleas ahí en Capicúa Radio Show? No, principalmente con Pedro, se llama Pedro Palermo, que está allá uno de los... ¿Ese no es el dueño del programa? Sí. ¿Y tú te pones a pelear con él? Porque no tengo freno, se lo dije a ellos, yo les dije, mira yo soy una persona que le digo la verdad en la cara a la gente, que muchos me han tildado como que yo estoy ahí por mi hermano y nada, que yo soy la sombra de Fausto Mata. Mis amigos de Al Tanto, gracias por seguir fiel a nosotros, gracias por conectar con estos contenidos y teníamos que traer esta cara que muchos lo conocen por dos nombres, solamente Samuel Mata, pero le vamos a decir el nombre completo, Samuel Antonio Mata Ortiz, aquí con nosotros. ¡El aplauso! ¡Eh! ¡El público presente! También conocido como noni. Noni, sí. En la barriada me bautizaron así, noni. Fue una vecina porque hay una fruta que se llama noni. ¿Usted ha comido noni, sí? Sí, que Raymond lo ha mencionado mucho. ¿Usted ha comido noni? Una fruta, no la he visto, bueno, tal vez la he visto, pero no la conozco directamente. No la he comido. Cuando yo nací era como redondito, gordito, así. Y una vecina dijo, ¡ay, mira, se parece un noni! Y después de ahí, ¡ay, présteme el noni! Porque me cargaba mucho. ¡Búsqueme a noni! ¡A noni! Y se quedó así. Y a noni. ¿Y Fausto te dice noni? Noni también, porque eso como fue, vinimos directamente del barrio. La mayoría de las personas que me conocen me dicen, ¡noni, noni! Tú sabes, en la barriada, pero por fuera nadie se da cuenta de eso. Samuel, ¿y Fausto y tú tienen esa relación especial? ¿Ustedes son únicos hermanos? ¿Cuántos son ustedes? Tenemos un hermano de padre, por parte de mi papá, y una hermana de madre por parte de mi mamá. Antes de conocerse, ya tenían un hijo aparte. ¿Ustedes son los únicos de padre y madre? De padre y madre somos los únicos, sí. Desde chiquitico. Eso en ese caso no se da en todas partes. Sí, muchachos. Nació él, nací yo, y mira, hermano. ¿Cuánto te lleva en Fausto? Fausto me lleva dos años. Son casi mellizos. Sí, exactamente. Tú siempre lo defiendes, tú siempre... O sea, eres un hermano muy cercano aún mediáticamente. ¿Es un personaje? ¿Eso es parte del guión? ¿O tú eres así? No, mi amor. Yo soy así, Colombia. Mira, nosotros desde que nacimos vestimos iguales. Estudiamos en la misma escuelita. Estudiamos en el mismo colegio. Estudiamos en la misma universidad, en la UNFU. Y tenemos el mismo trabajo y trabajamos en la misma empresa. Y prácticamente hacemos lo mismo. O sea, desde pequeñitos siempre hemos sido unidos. Y mi hermano siempre ha sido una persona muy abusada porque es chévere, no es peleona. Es difícil él decirle que no a los demás, aunque él salga perdiendo. ¿Tú me entiendes? Y tú te pones ahí como a defender. Yo soy lo contrario. A mí, cogerme de relajo es difícil. Yo soy muy recto. La gente no me gusta que abusen de mí, no me gusta que me hablen mal. Porque principalmente yo voy así por la línea, para que nadie tenga que háblame mal, porque me siento incómodo. Entonces, yo veo que muchas personas se quieren aprovechar de él. Y muchas veces quieren hablar mal, siendo, no siendo, como que dice, cierto. Eso me incomoda. Entonces, como se mantiene callado, yo digo, pero hazlo. El policía bueno y el policía malo. Exploto yo, sí. Pero el policía malo. En la UNFU que estudiaste, él estudiaba ingeniería en sistema y tú. Licenciatura en sistema. ¿También? Lo mismo todo. Tú vas siguiendo los pasos de él o él te jala. ¿Cómo es? No, simplemente como, al ser tan unidos, como que nos gustaba la misma cosa. Nos uníamos para elegir las carreras, para elegir lo que íbamos a hacer. Porque queríamos estar ahí, apoyados entre sí. De los libros que él utilizó para estudiar, yo lo utilicé también. Ahora mismo no se puede utilizar, porque ahora mismo tú tienes que comprar el mismo libro todos los años. O sea, tienes que cambiarlo. Tú puedes tener uno ahí que lo puedes dar para el muchacho que viene atrás y dice, no, tienes que comprar otro. El gran negocio. El gran negocio. Pero ese otro programa. Sí, exacto. ¿Verdad? ¿Terminaste tu carrera? No, igual que él. No pude. No pude. Salimos los dos huyendo al mismo tiempo para caerle atrás de esta carrera que tiene que ver con el humor. ¿Sabemos cómo empezó Fausto? Que Gomedial lo conoció en un restaurante. Yo le llevo un año. Cuando estaba en la opción, en Telemicro. No. Mucha gente quiere que él me metió a Telemicro y no es así. Yo le llevo un año. ¿Tú entraste a Telemicro primero que Fausto? Sí, yo soy libretista. Yo soy guionista también, como le dicen. Yo, mira, cuando esos muchachos estaban, los de la opción, que estaban... ¿Y cómo tú entraste a la opción? Oh, mira, yo gané un concurso. Yo siempre veía las comedias de la opción y estaba muy pegada. El canal que se veía o se ve en el país completo, todo el que salía en la opción era ya famoso. ¿Tú me entiendes? De eso era que se hablaba. Entonces, yo como comediante al fin dije, es ahí que quiero estar porque yo quiero que la gente me vea. Estaba hablando con él y le dijo que tú eras un piripipao. Eso, que mira lo que pasa con esas cosas. Lo que pasa es que tu papá no me conocía, no conocerme. Tú dices, yo como comediante al fin, ¿cómo tú conectas con el humor? Ustedes desde pequeños tenían esa vena, tú hiciste algún curso antes, ¿cómo fue? No, nosotros desde pequeños nacimos en el seno de la iglesia, la parroquia San Juan Bautista. Entonces, como vivíamos metidos ahí, el padre en ese tiempo, bueno, se me fue el nombre, Abraham, dijo, nosotros necesitamos hacer como un grupito de teatro o de comedia para hacer algo un poquito diferente, para llamar la atención a la gente. Entonces, mi hermano y yo, nosotros éramos los muchachos del barrio que hacíamos chistes, que nos manteníamos alegres brincando y la gente decía, estos muchachos son chichosos, dan para comediantes y cosas así. Siempre la gente no tildaba con ese tipo de cosas. Y nosotros dijimos, ven acá, ¿por qué no formamos un grupo de comedia o de teatro? Y nada, reunimos un grupito de amigos que también les gustaba eso de la chelch y cosas, y decidimos formar un grupo de teatro y de comedia al mismo tiempo. ¿Y cómo se llamaba? En Los Carepalos, al principio. Y después le pusimos luz en la tiniebla, porque éramos un grupito de muchachos que, a pesar de que el barrio La Azulza era un barrio de delincuentes y de muchas tragedias, nosotros éramos el grupito que salía entre esa oscuridad. Gente sana que estaban estudiando, formándose. Y para entrar en la UNFO, ¿tenían recursos económicos? Porque la UNFO era una universidad prestigiosa y cara, ¿verdad? Sí, nosotros en el barrio éramos prácticamente los riquitos. Pero, gracias a Dios, mi papá se fajó mucho y nos mantenía bien. Nunca nos faltó nada, no pasamos ni hambre, ni comida, ni ropa, nada. Mi papá se esforzó para que nosotros tuviéramos todo lo que necesitábamos y nada. ¿Y qué trabajaba él? Mi papá es negociante en el mercado nuevo de la Duarte. Mi papá, como le dicen, Germán y el yuquero, vende muchos rugos, como le llaman, víveres. Y nada, tiene muchísimos años ahí. Y con eso los estudió a ustedes. Sí, con eso nos mantuvo a nosotros. Y tuvo esa visión de que ustedes vayan a la universidad y se formen. Todo eso. Entonces, tú ganas un concurso en Telemicro. Sí, exacto. Quédate ahí, ese programa. Pero, señor, yo estoy sorprendida. Así mismo. Yo no sabía ese ching. Sí, así mismo. Que esta mujer entró primero que falta a Telemicro. Inclusive, antes del concurso, ya yo conocí a los muchachos. Iba allá al canal y le hacía libreto. Ellos me decían, vea, que este muchacho como que sabe mucho de libreto. Y Bolivita me decía, traete algunos libretos. Y yo iba y se los traía. Y yo, por mí este muchacho, vamos a tener que quedarnos con él. Tiene mucho talento. Entonces, cuando hicieron en Quédate, hay un concurso de comediante. Me dijeron, tú debías meterte ahí a ver. Y yo me metí y gané el primer lugar. Él es bueno, es bueno. El franzuero, el difunto, Miguel Sepe. Dijo, hey, este muchacho es muy, muy bueno. Entonces, quédate aquí. Me dijeron, quédate aquí, escríbenos. ¿Y con qué personaje tú empezaste? ¿Con qué ganaste? No, en ese concurso yo no hice un personaje. Hice una comedia normal. De situación. De situación. Porque no tenía prácticamente personaje. El personaje lo creé yo cuando ya ingresé a Telemicro. Entonces, cuando me quedé ahí, ya tú sabes. El Chico del Cable. Ahí salió el Chico del Cable. Sí, ahí salió el Chico del Cable. ¿De qué se trata este personaje para aquellos que no... ¿En qué consiste el Chico del Cable? El Chico del Cable sale de un programa llamado Freco Make Show, que Miguel era productor ahí. Se llevaban strippers los jueves, tanto femenino como masculino. Entonces, el Chico del Cable era una persona, un stripper más o menos de mi tamaño o un poquito más chiquito. Entonces, él estaba como fuerte y gordito y daba como gracia. Porque las mujeres que estaban allá decían, ¿pero qué estripper este? ¿Por qué él es tan chiquito y tan como... parece un osito de peluche? Entonces, cuando él se movía, daba como muchas gracias, risen. Y yo me quedé mirando y dije, yo voy a hacer un stripper para relajar a ese. Voy a hacer... Y así mismo me aparecía un día con mi bombo, mi corbatín aquí, mi franelita. Y yo tenía mi cuerpecito porque yo siempre he sido fuertecito y todo. Y nada, me puse a hacer una intervención con mi Chico del Cable y me daba mi cintura. Yo me puse a ensayar y a ver cómo se mueven los trippes. Y yo sorprendí porque cuando yo hacía los movimientos, nada más se quedaban así. Pero tú sabes mucho, tú te mueves bien, qué sé yo qué. Daba tu cintura. Así mismo, el Chico del Cable, muchacho. Y después ahí me pegué. E inclusive hasta me contrataban para despedida de soltero y cuestiones así. O sea, no me... Que tú vayas a hacer tu vagabundería. El Chico, nada de comedia. Me decían, no, 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 no me hagas chistes. Venga, usted va a moverse a bailar. Y yo, pero yo lo que soy el comediante, yo no soy el trippes. Oye, me ponían a bailar y yo, bueno, me lo gano más fácil entonces. Y así mismo, ¿eh? ¿De qué año estamos hablando, Samuel? Ay, guau. Mira, si... No te sabría decir, déjame ver, va. Ofreco me que cho para acá atrás. 2005. No te sabría, no, no, no. Porque tú vienes que quédate ahí también antes. La cosa es que tú entras a Telemicro un año antes que... Que mi hermano. Cuando él entra, ¿qué pasa? Sabemos ya cómo él entró. Sí, él me dijo a mí, no, pero Gomedía me dio allá en el trabajo, me dijo que me quería... Perfecto, déjame irme un chico para atrás antes de que tú me diga eso. Tú tienes un año, ¿verdad? Y él que está en su cosa de actuación. Él está afuera, nunca quiso porque era del teatro y no le gustaba la comedia. O sea, ¿qué ustedes hablaban en ese año? Cuando tú llegabas a la casa y decías, ¿estabas en Telemicro? No, él no me decía nada. Yo simplemente sí le decía a él, tú debieras irte para allá porque ya yo conozco a los muchachos, ya yo estoy escribiéndoles y todo y ya ellos me tienen ahí y tú debieras. Me dice, no, lo mío es el teatro. Yo no me gusta eso de la televisión, de las comedias así, no, lo de él era el teatro. Entonces llega el día que te viste que vio a Telemicro. No, que Gomedias lo vio, que lo llamó para allá. Dice, Gomedias me llamó, ¿qué quieres que trabaje allá? Yo le dije, ¿y qué tú esperas? Tú tienes que ir para allá porque ese canal es que mejor paga y eso Gomedias te está ganando mucho dinero y te vas a conocer mucho. Y dice, concho, ¿qué es lo mío el teatro? Oye, él lo estaba pensando y yo le tiré un par de malas palabras, como debe de ser. Yo, mira, tú tienes que estar ahí, te dije, qué sé yo qué. Veo un día, inclusive el carro que había en la casa, era yo que lo manejaba porque era el único que tenía licencia y sabía manejar. Lo convencí, lo llevé allá, él entró, los muchachos se pusieron celosos, en ese tiempo había mucho celo de que entraba. Cuando él llega, entra allá con una tarjetita que dijo, Gomedias me trajo para acá. Todo el mundo estaba, bueno, si te mando Gomedias, hay que probarte y todo. Lo probaban con Raymond y Miguel, digo, el cañazo, como se dice, comenzó el documentario. Con el hermano Tazo, yo creo que fue la primera comedia. Fue como en un hotel, que le dicen, fue en la opción, en un hotel, yo estaba ahí. Él dio el cañazo, él estaba allá, tú sabes, sonando mucho, ay, pero el nuevo es bueno, que el nuevo es todo el otro. Pero no sabían que era hermano mío, no sabían que era hermano mío. Entonces, cuando decidieron que le iban a decir a Gomedias, que el muchacho funcionó, porque Gomedias dice, entrame ese muchacho ahí, y si es bueno, me lo dicen, y si es malo, también me lo dicen. Entonces, ah, el muchacho es bueno, qué sé yo qué. Entonces, ah, sí, hubo uno que dijo, no me acuerdo quién fue, él es hermano de Fausto, yo creo, y me preguntan, espérate, ¿tú eres hermano de él? Yo sí, ¿cómo vas a decir, ah, porque los dos son comediantes, porque tu hermano tiene aquí muchos, qué sé yo qué, qué vaina, sí. Y entonces ahí, yo no lo había dicho, porque tú sabes que la empresa generalmente es de que familiares no podían estar, y cosas, y yo estaba calladito. Y yo, ay, mi madre, ahora hacía el lío, cuando sepa que somos hermanos. ¿Y ya tú estabas nombrado? No, nombrado no estaba todavía, todavía no estaba nombrado. Estaba supuestamente a prueba, pero que había un proceso, que había que cumplir, y todas esas cosas. Sí, como entran todos. ¿Y al cuánto tiempo te nombran? E inmediatamente lo nombraron a él, como que algunos meses duré, y me pusieron a mí después, porque los otros muchachos que hicieron, hablaron, dijeron, él es hermano de él, él es bueno, y él como libretista y todo, es bueno también, entonces hay que hacer un trabajo para el muchacho, porque hay que nombrarlo, y tiene ya mucho aquí. ¿Quién eran esos que abogaban por ti? Miguel Cépedes, Raymond, Rafi Pérez. ¿Tú le caiste bien a todito? Sí, 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 gracias a Dios. No, a todito no, porque como te dije, había unos celos ahí fuertísimos. Háblame de eso, Samuel tiene una característica que es muy sincero, la gente que lo seguimos en Capicúa Radio Show, que vamos a hablar de esto más adelante, que me encanta lo que tú haces ahí, sabemos que tú eres muy sincero. Y odiado por eso. Querido también, cuando tú dices que había muchos celos, aquí todos los comediantes del micro han contado su versión, su historia, que un ambiente tóxico, que no, ¿qué es eso? Habían dos bandas como la de Jack Veneno y la de Relámpago, habían varias banditas. No, en serio, no, lo que pasa es que realmente nosotros somos compañeros, pero somos competencia al mismo tiempo, en realidad es así, por más que uno quiera, somos competencia, ¿tú me entiendes? Porque mira, ahora mismo está Danielito María Tabárez, Duany Pérez, etcétera, bueno, vamos para no seguir mencionando, etcétera, etcétera. Entonces tú sabes que tenemos unos premios llamados Los Soberanos, ahí está el mismo propietario, nuestro patrón, que si ve que aquel comediante se está agomando o hizo algo como gracioso, un personaje más gracioso, como que llama la atención, tú sabes que tiende a ser premiado, entonces cada quien está en competencia, y si aquel, esa es la cuestión, entonces cuando entra alguien nuevo, muchos se ponen en, como dicen los tigres, en para. Cuando entró Fausto, aunque tú entraste primero, fue más. Y fue más sutil, por debajo, sin peligro. Más como libretista, tú sabes que realmente no se frontea tanto el que está detrás de cámara. Exacto, estaba prohibido un libretista salir en cámara en ese tiempo. Exacto, entonces Fausto cuando entra, entra y se convierte en una superestrella inmediatamente. ¿Qué detona esto, según lo que tú viste a nivel de esta competencia, de alguien que entró y dio duro desde que entró? Ahí el celo se activó un poco más, y más cuando comedia inmediatamente a los tres meses, rompe el récord mi hermano y le da un carro en la fiesta telemita. ¿Le dieron un carro a los tres meses? Ahí mimito, y ahí ya tú sabes, ahí comenzaron la olla a hervir de los demás que no le habían dado nada, y que sentía como que ese muchacho detonó y que está por encima de mí, que yo tengo tantos años allá, que tú me entiendes, ahí comenzó ya lo celo un poquito más fuerte. ¿Llevaste tú de encuentro por ser hermano de él? No, porque como yo no era comediante, yo no era peligro para los que estaban. Entonces los libretistas que estaban no tenían competencia, inclusive querían ayuda de otro libretista, porque yo, si entra un libretista allá, una ayuda, porque entonces yo llevaba mi libreto y los otros que escribían muchas veces decían, ah no, está bien, vamos a poner el libreto de él y descansaban un poco. Enriquecían también de lo que ellos tenían. Exacto. Entre los libretistas, en vez de tenérselo, mejor nos ayudamos, porque no hay como una competencia en realidad ahí. ¿Y qué tú puedes decir de ese tiempo? ¿Cómo lo manejó Fausto? O sea, porque bueno, a veces hay gente que se pueda sentir, pero no te afecta. Fausto lo manejó, que inclusive ni te voy a mencionar quién le dijo, usted nuevo, siéntese ahí en el piso, usted no puede sentarse en un mueble, y él se sentaba en el piso. Así mismo era. ¿Para las reuniones? Cuando nos reuníamos para montar las comedias, había muebles y cosas y una mesa grandísima y a él no lo dejaban sentar en un mueble, en un mueble normal como se sentaba en los demás, porque no lo veían como parte del elenco, los que tenían ese problema de celos. ¿Y quiénes eran los celosos? Mira, te lo voy a mencionar porque yo soy muy bocón. Ahí estaba Piña con Moña. Piña con Moña era uno de los principales. Ese fue el que le dijo a mi hermano, siéntese en el suelo, que usted no se ha ganado un mueble todavía. Piña con Moña. ¡Caray! Sí, a ver. ¿Y él se sentaba? Sí, claro. Él le hacía lo que quisiera mandarlo, él lo hacía. No tenía problemas, ni decía, no, espérate, que me llamó, fuego me día, que me trajo nada de eso. ¿Cómo se va desarrollando la relación de ustedes en los años? Él creciendo como figura, tú que empezaste a salir en cámara también, ¿cómo te ha favorecido el estrellato también de Fausto en protección o no ha sido así? ¿Tú has seguido tu carrera internamente? Cuéntame. Lamentablemente ha sido así. Yo digo lamentable porque muchos me han tildado como que yo estoy ahí por mi hermano, que yo no soy nadie si no fuera por mi hermano y nada, que yo soy la sombra de Fausto Mata. ¿Te molesta que te digan el hermano de Fausto Mata? No, porque yo soy el hermano de él. ¿Tú sabes lo que es si me molesta? Me molesta que ellos piensan que me están molestando diciéndome que yo soy el hermano de Boca de Piano. ¿Les llegaste? Me molesta que ellos piensen que a mí me molesta que me digan el hermano de Boca de Piano. ¿Por qué? Porque cuando me dicen, el hermano de Boca de Piano, yo digo yo, ah, sí, dice, no te quille, yo, no, porque yo me quille, y yo no me, mira que te quille, tú me entiendes, yo que no me quillo porque yo soy el hermano de él. Y lo amas. No me molesta. Porque tú lo amas. Y me siento orgulloso de él, que mira, te ha quillado, tú me entiendes, me quieren llevar a ese terreno. Ah, sí, lo usan como bullying. Sí. Y yo, inclusive a Tencapicúa puse como un eslogan cuando me van a presentar que yo voy a hacer un comentario, con ustedes, Samuel Mata, el hermano de Boca de Piano, y hay una vocecita que dice, claro, porque no son primos. Eso lo mandé a hacer yo. Ya, simplemente eso. O sea, cuando te presentan, tú mandaste un bopper, Samuel Mata, el hermano de Boca de Claro, porque no son primos. Mira, yo te digo a ti, tú ves la gente, eh, dime, mira, aquí vino el hermano de Boca de Piano, y dicen, a ti nadie te conoce, nada más te dicen el hermano de Boca de Piano, y yo, bueno, pues me conocen, porque yo soy el hermano de Boca de Piano, no es tu nombre, yo, bueno, me conocen, yo soy el hermano de Boca de Piano, y punto, y tal, ya, porque no mencionen mi nombre, no quieren decir, mira, quién va ahí, porque yo paso por ahí. Pero es mentira, todo el mundo sabe que tú te llamas Samuel Mata. Sí, sí, muchos lo hacen ya, porque creen que van a molestar, ya, y simplemente, mira, yo paso por ahí, me dicen, ay, mira, quién va ahí, porque no diga mi nombre, o no sepa mi nombre, no quiere decir que no me conozca, porque cuando conocerme no es saber mi nombre, conocerme es saber que me vieron, y quién soy yo. Pero Samuel, qué bonito esto que tú dices, que ustedes se ponían la misma ropa, que estudiaron los dos en la UFU, la misma carrera, y que casualmente tú entras a telemicro primero que Fausto, o sea, una cosa como de película, muy de destino. Sí, eso no se sabe mucho, yo en la entrevista me lo preguntan, y yo siempre lo he dicho, y la gente como que, bueno, muchos lo saben, pero no les importa, porque lo que ellos quieren llevar es la contraria, lo que ellos quieren llevar es que Fausto es el que me mantiene ahí, o sea, Fausto es el que me está ayudando, que yo no soy nadie, que yo estoy ahí por él. Eso nunca te ha afectado, tú estás muy seguro, de lo que tú eres, o en algún momento, de que eso que tú dices, que yo no soy nadie, porque es una palabra muy pesada, todo el mundo es alguien. No, para la gente que quieran ofenderme, dicen que yo no soy nadie, que yo lo que soy es el hermano. Pero eso nunca te ha trabajado a ti, eso de que te digan que tú no eres nadie, en tu estima. Mira, sí le trabajo un poco a uno, porque son personas que te están dejando entender que te tienen odio, un requemor contra ti. Sin tú hacerle nada. Sí, exacto, es más, ni siquiera me conocen. En las redes, yo me he ganado muchos enemigos, y lo he hecho amigo. Tú dirás, ¿cómo? Bueno, yo hago un comentario, y aparece uno ahí que me amenaza, me dice MMG, pero una cuestión fuerte, y yo le tiro por DM. Y le digo, hermanito, ¿y por qué usted me odia así? Porque yo no lo conozco a usted, y usted no me conoce a mí, yo no entiendo por qué. Porque yo estoy hablando en un comentario y tengo todo el derecho. Entonces ahí, como, no, porque tú esto y esto, y yo no manito tranquilo, porque esto y esto. Y cuando ven la forma, muchas veces cuando me ven de frente, y hablan conmigo, dicen, wow, escúchame, yo pensaba que tú eras de una forma, pero no, tú eres chévere, tú eres un infeliz, y terminamos siendo amigos. Es que no me conoce, me odia, no sé por qué. Pero de cierta forma también te irrita que esta predisposición de agitadores que desde el principio juegan con desesperarte. Cuando tú pones el eslogan en la radio, ¿qué pasa en Capicúa Radio Show? ¿Es gente en la llamada o son tus mismos compañeros haciendo este juego de bullying? Cuando tú decides poner ese eslogan, ¿por qué es? Por eso mismo, para darle a entender a la gente de afuera que eso no me molesta, porque me lo dicen por aquí, me lo dicen por allá, me lo dicen, y lo quise adoptar como eslogan para ver si se cansan. Dice, mira el hermano, ah, verdad que hasta él mismo se dice esa vaina, ya. Y dejan eso para demostrarle que no me incomoda, no me interesa. Entonces, háblame de Fausto como el hermano, ¿cómo se llevan? Aunque ustedes son los dos hermanos de padre y madre, ustedes han trabajado juntos. Háblame de Fausto la persona, ¿contigo? ¿Cómo es contigo? Nos llevamos muy bien, porque nosotros tenemos prácticamente casi la misma idea. Por eso es que siempre hemos estado unidos y tenemos el mismo... Coincidimos. Exacto, coincidimos. Eso es, mira, es difícil llevarnos la contraria. Muy difícil. Ustedes nunca han tenido ni un sin ni un no. Hemos tenido nuestra pequeña discusión, principalmente por la forma de él, que él se deja relajar, se deja coger de pen. Entonces eso me incomoda a mí. Yo muchas veces le digo, concho, avívate, no te dejes engañar, esto está pasando, esto y esto y cosas. Y terminamos discutiendo algunas veces por ese tipo de situación. Y él muchas veces termina discutiendo conmigo, porque mi forma es más, vamos a decirlo así, más fuerte, mi carácter es más fuerte que el de él. Y a mí yo decirle la verdad en la cara a cualquiera, expresarme, tanto por la red y en la televisión, yo se la digo. Si yo tengo que decirle, vamos entrando a Galleta cualquiera, que veo que está buscando tener algún tipo de roce fuerte conmigo, yo lo hago, yo no tengo problema con eso. No, no, nadie ha tenido el valor, porque yo en la misma Capicúa, cuando me amenazan y todo, digo yo, pero espérate, nos podemos ver en el parqueo de aquí, de Cacú, o nos podemos ver en el parqueo de Telemicro, porque ustedes saben donde yo trabajo, no me amenacen, vayan a darme golpes allá y ya, y punto. Porque te pones a discutir con la gente. Sí, yo tengo, me dicen que no discuta, pero a mí me gusta, me gusta porque yo le demuestro quiénes son. ¿Tú me entiendes? Yo le voy a entender. Y lo desarma. Tú eres tú y yo soy yo, entonces le van a decir, es verdad, yo soy un fracasado, Iván, entonces lo desalmo. Cuando Fausto ha tenido estos problemas de salud, ¿qué ha dicho? Ataque de pánico aquí en este espacio, nos comentó que un haitiano los rescató, él vive solo, tú estás casado. Sí. Obviamente no puedes vivir con Fausto, ¿verdad? ¿Cómo has manejado como hermano cercano estos temas que él ha tenido de salud mental? Nosotros paramos reunidos todo el tiempo, inclusive desde que saliera de Capicuá yo iba para el gimnasio con él, estamos yendo al gimnasio. Entonces cuando terminamos nos sentábamos a hablar de cualquier tipo de proyecto, de lo que sea, hasta hacer chistes, porque nosotros nada más hablamos de situaciones como esa. Yo prácticamente llego a mi casa a eso de las 6, 7 de la noche, cuando salgo de la opción, porque me quedo reunido con él, me quedo, comparto con él, con los amigos, nos damos nuestra cervecita y hablamos de cualquier disparate, de mujeres, de lo que sea. Y después de ahí cuando yo le digo me voy, yo me voy más primero, siempre se queda reunido con su gente. Él para reunido, gracias a Dios, porque muchos me dicen, tú tienes que darle apoyo, quédate ahí al lado, porque él necesita a una gente al lado que esté todo el tiempo hablando con él, porque él está solo y esa cuestión es depresiva, necesita a alguien que esté dándole apoyo, yo le doy mucho apoyo a él. O sea que tú siempre estás con él. Sí, yo porque prácticamente yo sé de dónde viene todo ese tipo de depresión de él. ¿Cuándo empezó eso? Mira, como le está dando ahora, esto empezó en cuestiones amorosas, sentimentales, de trabajo también, hay situaciones y cosas, proyectos que lo mantienen en mucha ocupación y proyectos que se caen, que él ha querido, ay, viene tal cosa, entonces. Como a todos, a todos nos pasa. Sí, se le caen, entonces ya su mente, a él no le gusta que los proyectos se le carguen, más proyectos que él quiere, que él está esperando, eso lo deprime. Entonces, cualquier cosa que lo deprima, puede ser algo amoroso, que tuvo una relación con una persona que sí amaba mucho, quería mucho y se separaron. Eso le hizo sentir mal, él me dijo a mí, wow, extraño a fulana. Nunca lo había visto así, extraño a fulana. Me siento tan mal que... Entonces, cuando viene otro problema por otro lado, todo eso choca y eso estalló en un momento que yo lo vi mal, yo lo vi hasta tembloroso y todo, y lo medicaban con unos medicamentos muy fuertes, casi drogas, para que se durmiera y se estuviera tranquilo, porque llego a un temblor que yo me asusté, yo dije, wow, nunca lo había visto así. ¿Cuándo? ¿En qué año fue que tuviste ya esa crisis? No, no, ningún... No hace... ¿Para la pandemia? ¿Para la pandemia? Sí, no, después... Sí, casi terminando ya la pandemia. O sea, estamos hablando que tú que lo conoces de toda la vida, en los últimos dos o tres años, que él ha desmejorado. O sea, el fausto de la juventud, adolescente contigo, tú lo veías nítido. Sí, ya ahora... Hace ya prácticamente un año, menos de un año, que él entró ese problema así tan fuerte, esa depresión, porque nosotros somos depresivos, en realidad somos depresivos. ¿Y eso viene de la familia? Viene, mamá era muy depresiva, mamá. Mi papá no. Mamá muchas veces caía redonda cuando se metía en neblos y cosas, y veía un problema, una cuestión, y caía, ya tú sabes. Inclusive cuando nosotros era muy... Principalmente yo muy apegado a mi mamá, más que a mi papá, ¿me entiendes? Tú sabes que muchas veces uno tiende a amar un padre más que el otro, porque mamá mira, desde que nosotros nos levantábamos, yo estando en casa me llamaba, me decía, ven, ¿qué tú desayunaste? Yo, no, vamos a hacer una cosita aquí. No, no, ven, ven, ven. Yo iba a la casa. Mi mujer prácticamente no cocinaba nada, se iba a trabajar. Bueno, vete para donde tú viajes, y se iba a trabajar. Mi mamá me cocinaba, y se sentía mala cuando yo me quedaba en mi casa comiendo. No va a venir hoy. Ya eso da deprimida, porque estaba impuesto a ver a su hijo ahí todo el tiempo, y yo me casé prácticamente después de grande. Y cuando mamá murió, yo me intenté suicidar. Cuando mamá murió. No, no aguanté, no aguanté. La presión no la aguanté. ¿Y de qué murió tu madre? De un derrame. No lo esperabas. No estaba lista. No. Mamá dio indicios de derrame, porque una vez salió a la Duarte, ella viajaba mucho, iba a la Duarte a comprar cosas, flores y cosas así para la casa. Y un día llegó, que la llevaron allá a la casa, que perdió el conocimiento, no sabía dónde estaba. Fue una gente que la conoció, que la vio allá, y en Altagracia estaba perdida. Decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sabía dónde estaba. Entonces la llevaron allá, y dijeron, mira, tienen que hacer un chequeo, porque eso es de aquí, de la cabeza. Eso es un problema que puede surgir de ahí. Le hicimos un chequeo, una cuestión. Los médicos dijeron que ya su edad, entendimos que era así, porque muchas veces los viejos pierden el sentido y cosas así. Y un día en la mañana, fui yo que la encontré mal, ya prácticamente el inicio de su muerte. Yo llegué en la mañana a desayunar a mi casa ya, y veo la casa, no veo movimiento. Y yo, no, ¿dónde está? Mi mamá estaba tirada en un mueble, sin decirme una sola palabra, porque no podía, porque tenía la boca ya doblada, torcida. Cuando yo vengo, digo, mamá, qué raro tú tiras. No me dijo nada, nada más me miró así con la boca para un lado. Ahí inmediatamente yo la vi, dije, ah, pero tú tienes un derrame, mamá, qué sé qué. Entonces, no podía hacer nada, ni moverse, nada más hacía así. Llamé a los vecinos, los vecinos la montaron en el vehículo, la llevaban a varias clínicas. Lo único fue que nos mandaron a hacerle una, creo, de la máquina esta que te meten, una resonancia, pero no tenían la máquina. la referían a la Plaza de la Salud, pero el que manejaba esa máquina llegaba a las cuatro. Prácticamente fue negligencia, porque todavía ella estaba con vida, tenía el problema, pero entonces estábamos esperando el de la máquina para que se quiera ver qué era lo que le estaba pasando. ¿Este es el sistema de salud de nosotros? Entonces estaba recluida en donde Antonito, que nos la tenían ahí, después la llevaron para la Rodríguez Santos, que ahí era donde terminamos de esperar a las cuatro y faltando minutos para que supuestamente llegara el operativo de la máquina. Mamá quiso ir al baño, pidió que la llevaron al baño y levantándola de la cama se apagó. ¿Y tú estabas ahí? No estaba ahí. Yo ya me estaba, la había dejado para irme a la opción, dejé mi hermano con su mujer y mi papá. La dejé ahí y me fui para, yo mañana estaba con ella, después no turniaba, vamos a ir. Entonces me fui y Fausto se decidió quedar, dijo, no voy a ir a la opción, vete tú y yo me quedé atendiendo, la dejé con mi hermano y todo. O sea que le tocó a Fausto ver ese momento. En manos de mi papá y Fausto fue que murió. Él me llamó llorando, yo estaba en la opción, me dijo, ven que mamá ya creo que se murió. Yo dije, no puede ser que yo la vi, la dejé tranquila y yo salí, imagínate, dando gritos también de ahí, pero ya la tenían en emergencia. ¿Y cómo lo tomó Fausto? Fausto fue un poquito más fuerte que yo o tal vez reservado. Alguien tiene que ser fuerte. Fausto no expresó, no expresó, no mira, si tú supieras que esas son de las cosas que la depresión lo ha afectado más porque se traga, los sentimientos fuertes se los tragan, yo no, yo lo tiro para afuera porque yo era de los que caía redondo dando gritos, de los que le daba trompar a la pared y cosas así, tú me entiendes, yo, mi sentimiento no lo podía guardar, era difícil, pero mi hermano sí. ¿Y cuando dice que intentaste? Un día en locura, yo diariamente bebía y yo prácticamente me volvía alcohólico, cosa de que... ¿A raíz de la muerte de ellos? A raíz de la muerte de mamá. Me podían ver en un colmado pasando asco, dando vergüenza, pero la gente sabía que era lo que me estaba pasando porque cuando se me metían mis sentimientos por mi madre, yo inmediatamente agarraba, dame una cerveza, me veía así y me volvía, me volvía loco y un día me dio para, prendí el carro, me fui para el malecón, me senté en una piedra a mirar el mar y a pensar que era lo que yo iba a hacer hasta que yo decía, yo soy alérgico a la aspirina, hasta que yo dije, ah, espérate, yo lo resuelvo rápido con alguna aspirina, fui a una farmacia, compré un paquete de aspirina, yo no me acuerdo, yo creo que fueron, no sé si fueron 15, 20, no sé, pero fue mucha. ¿Y te la bebiste? fue mucha, yo dije, mira, pásame 100 pesos de aspirina y cosas así, me cogí un puño, me lo tiré y me lo bebí, me quedé recortado en el carro, dentro de mi carro, en el malecón, fueron dos policías que me encontraron porque, al hacerme tanto daño eso, que mi cuerpo la rechazó, yo terminé vomitando, claro, se me hicieron ronches y cosas, me estaban haciendo efecto, lo único que me salvó a mí fue, la cerveza que bebí, porque le mataron el efecto, yo sabía que el alcohol le mata el efecto a muchas cosas, entonces cuando yo me la bebí, me hizo, yo comencé a babiar mucho, abrí el carro. ¿Y cómo te encontraron los policías? Porque me vieron, vieron que una persona abrió el carro, ya estaba de noche, ya prácticamente estaba como a las 12 de la noche y yo estaba en una zona donde estaba vacío, nada más estaba ese vehículo y ellos fueron como a ver, entonces me vieron a mí cuando yo abrí la puerta que yo estaba vomitando porque ya me estaba haciendo una reacción que yo estaba y me conocí y me dijo, pero mira quién es, pero qué es lo que te pasa, qué es lo que te pasa, cosas, me acostaron en la acera porque me vieron mal y cosas y yo me paré, yo dije, vean acá, nada más me vi alguna roncha cuando a mí la aspirina me da alergia, me hincho por dentro y por fuera, tienen que salir huyendo conmigo a ponerme un... un alerje. Exacto, entonces me vieron malo, yo agarré, me paré, me monté en el carro y me fui dando ruedas, yo no sé ni dónde terminé, el otro día de la mañana terminé, interno y después me querían poner un psicólogo porque tenían que hablar conmigo porque las personas que llegan a ese nivel necesitan ayuda psicológica y cosas así. ¿Y lo manejaste cómo? No, el tiempo, todavía no, 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 no resisto, mamá muchas veces me llega a la cabeza pero ya no lo tomo así de... Porque tú tienes tus hijos y tu esposa, lloro, tienes que pensar en tus hijos y en tu familia, Samuel, lloro, sí, pero... Porque es el ciclo de la vida, los padres se van, he aprendido a vivir con eso, como se dice, usted no aprende a vivir con eso, pero... ¿Has entrado en terapia? ¿No has pensado? Si tú reconoces que ustedes tienen una condición, una predisposición genética con la depresión, Fausto está, por ejemplo, con especialistas, ¿tú no lo has considerado? No, todavía creo que no porque... O sea, todavía no, tú quieres joderte más, ¿eh? Cuando tú te peores... El explote mío fue en ese tiempo con la cuestión de mi mamá pero después de ahí yo me he manejado muy bien, gracias a Dios. Pero es que yo pienso y aprovecho esta oportunidad, la gente sabe que yo soy una que levanta bandera con el tema de la salud mental, yo he estado en procesos de depresión también, me dio depresión postparto y creo que debemos socializar el tema porque mucha gente cree que el psicólogo es como que le dio cáncer, ¿verdad? Cuando ya yo tengo cáncer, entonces, sí me voy a hacer quimioterapia. El psicólogo y los terapeutas, no tenemos que esperar al llegar al suicidio, Samuel, o sea, quizás si tú te tratas antes de... no llegas a ese momento. Bueno, mira, no te puedo negar que quizás uno necesite más en este medio que uno se está desenvolviendo que tiene muchas... están muchos pros y en contra, ¿tú me entiendes? Los haters. Sí, son situaciones que mantiene... le mantiene la mente muy... trabajando todo el tiempo y eso es un poquito complicado y en un momento uno puede que estalle, ¿tú me entiendes? Pero, nada, yo... Aquí vamos. Estoy viviendo tranquilo, gracias a Dios, en mi familia estamos bien, allá mi esposa, mis dos hijos, por esa parte voy muy bien porque ya tengo un hijo contable, universitario. Pero tú todavía es muy jovencito, ¿a lo cuánto lo tuviste? Ay, muchachos, yo empecé a los 17 años. ¿Ya tenías un hijo? Ya tenía un hijo. Empecé jovencito porque yo era el más despierto y todo. El más tigre, como le decían a mamá, ese es el más tigre. Porque Fausto llegó casi virgen a los 40, nos contó, como la película. se fautó. El cambio de libretista a la inclusión también dando la cara como humorista con personajes como El Chico del Cable, Palofreco, Aguiui, entre otras cosas, apariciones en comedia de situación. Ahora, ¿cómo ha sido? Porque ahora te tocó a ti también estar en la competencia como actor y como humorista. ¿Cómo te llevas con los otros comediantes? ¿Es la misma dinámica de siempre, de los celos? ¿Sientes también la toxicidad que algunos han mencionado o eso era del pasado? ¿Eso era la gente de antes? No, todavía existe. Todavía existe ese tipo de competencia. Muchos van a decir, ay, ay, mentiroso, lo va a decir y que para tú decir que, o llenarte de ego y que decir y que tú no. yo no. ¿Sabes por qué? Y debería. Porque yo soy libretista. Ahora mismo, en la opción, yo le escribo más a los demás compañeros. Imagínate, los compañeros que están en fuerte competencia conmigo a nivel de premios que a mí. Ahora mismo, los que están en premios allá, vamos a decir, María Tabárez, que fueron nominados el año pasado, María Tabárez y Daniel Luciano. Yo debiera hacer, esforzarme para ir, vamos a decir, o tener una competencia contra ellos, yo no lo hago. Cuando yo voy a escribir una comedia, lo primero que vengo, Daniel, María, si yo tuviera competencia con ella, ni siquiera no me tienen mi comedia. Y déjame decirte modestia y aparte, que una de las mejores comedias que se escriben en la opción son mías, porque yo no te hago una comedia, un disparate. Yo tengo, gracias a Dios, mi mente abierta. Fausto, mi hermano es muy bueno también escribiendo y él sabe cuando yo me fajo a hacer una comedia que va a salir bien. Inclusive, cuando él la ve, que yo le estoy explicando, si él necesita ayudarme en algo o algo está medio malo, dice, no, vamos a ponerle esto, None. Él no me permite que yo haga una comedia y fracase, inmediatamente dice, ¿de quién es eso? ¿De None? ¿Qué pasó, None? ¿Tú me entiendes? Tú te sientes más libretista, eso es lo que te define. Y cuando tú escribes, tú escribes para las estrellas que estén ahí. Sí me gusta, como que me gusta más, como que me llaman, las ideas me llegan así como tan fuertes que yo cuando la termino como que me emociono. No me emociono igual como yo hacer una comedia con un personaje. Y mira que yo tengo ahora mismo el personaje más pegado que tiene telemicro por encima de mi hermano que es HDP o palo fresco como la gente le dice porque ya la, óyeme, el personaje fue HDP que tú sabes lo que significa. Hijo de. Sí. Pero para la televisión es hombre del palo. Pero la gente, como yo ando con un palo que dice, mi palo palo fresco, la gente me dice palo fresco también. ¿Me entiendes? Y está chulo ese nombre palo fresco. Y lo tengo, y lo tengo en muñeco en YouTube que no fui yo que lo hice sino una gente vio que ese personaje funcionaba y lo hizo en caricatura que se llama Silverio Animation. Lo hizo en caricatura sin mi permiso. Pero eso es cuando los personajes trascienden. Eso es un halago. Sí, claro. Y la gente me decía, hey, tu muñequito está muy bonito y yo, ¿cuál muñequito? Es de palo fresco. Yo pienso que le están llamando así a mi personaje en la comedia normal. Y yo, ah, sí, cuando vi que varias personas me dijeron, hola muñequito, tú y yo muñequito. Y yo, pero que no es un muñequito, es un personaje de televisión. Dice, ah, no, lo de YouTube. Digo yo, pero ¿cuál de YouTube? Cuando me enseñaron, yo dije, oye esto, ah, pero espérate, aquí hay uno que va a caer, parece. Cuando yo lo llamo, ¿qué me atiende? Me dice, le digo yo, aló Silverio, ¿usted sabe con quién usted está hablando? Dice, no, no, ¿quién? Samuel Mata, HDP o palo fresco. Dice, mi hermano, mi hermano. Te neutralizó. Y yo, mi hermano, ¿de dónde? Te parió mi mamá. Vamos a negociar, ¿cuánto tú me vas a quitar? Porque el personaje ese, yo lo tengo. Y yo, sí, yo lo estoy viendo. Yo le dije, vamos a ver, dame un por ciento que tú creas que te dé para ti también, que sé o qué. Pero nada, yo soy una persona nítido por la línea, yo no soy de que, ah, que eso es mío, a mí hay que dame la mitad, que eso. No, porque él me está ayudando. Claro que sí. Él me ha hecho popular por la red y yo, dame, sí, dámelo, vengan. Y a nivel de cine, ¿te han llamado para películas? ¿Te interesaría hacer protagónicos? ¿Cómo? Iba a ser uno, Santiclo. Ah, es que Miguel fue, creo que el escritor de esa película, Santiclo. Pinky me llamó para hacer el papel principal con Correa. Correa iba a ser el Santiclo negro y yo iba a ser un duende. Que no sé qué pasó ahí, cuando Pinky me llamó, me dio el libreto. Un día antes de la grabación, de rodaje, me llaman, me dicen que hubo un cambio y que ya yo no voy a ser el personaje por la cual se me había llamado. El duende. Sí, el duende, que lamentable, yo lo cogí suave, yo dije, bueno, nada. ¿Y quién lo hizo el duende? Manolo Zuna, que la gerencia, que los dueños, que unos productores, que unos inversionistas decidieron que eran Manolo Zuna. Y yo, bueno, bueno, porque lo haga. Mira, ¿tú sabes lo que es hacer un papel principal en una película? No todo el mundo. Y no me cayó pesado, no dije, wow, esto es lo último, me siento fracasado, me siento mal. No, yo lo cogí como que, me dijeron, te van a hacer una entrevista allí y después me llamaron, ah, no, mira, no va a la entrevista ya, que eso ya. Y punto. Lo cogí suave, que mucha gente dice, wow, qué raro, porque... Pero nos pasa a todos. Pero uno de los inversionistas, adivina quién era. ¿Quién? Manolo. Sí. Y en realidad hubo pérdida de él, no facturó la película, tuvo su pérdida, y entre ellas, perdió Manolo unos pesitos buenos. Sí, Manolo dejó caer unos pesitos buenos. Y yo, ay, con razón me sacaron, a nivel de chimes, con razón me sacaron. Y después de ahí, no ha hecho... No, he hecho algunos papeles que me han llamado, yo he estado como en siete películas, estuve en... ¿Y te gusta decirle? ¿Te gusta? Mira, sabía que no tanto. ¿Te gusta más la televisión? Porque es muy agotador. Tú tienes que levantarte a las cuatro de la mañana para tenerse a las cinco, repetir la misma escena varias veces, o sea, es demasiado agotador. Yo admiro a mi hermano que se tira, y mira que no me he tirado todas las grabaciones completas, simplemente hago lo... Si me toca anterioridad, tres días. Y si la película dura 20 días, 20 días tiene que tirársela a mi hermano. Levantándose todos los días y teniendo un papel principal y no se agota. ¡Wow! Yo soy como... Yo me siento como muy agotado. Más de televisión. Entonces tú estás en la opción 13.0. ¿Qué otros programas? Boca de Piedra es un show, el programa en mi mano, donde yo soy productor del programa. Pasé de ser el libretista y comediante a productor, porque el productor que había antes lo quitaron, se quedó sin producción. Mi hermano dijo que encárgate de eso tú, porque generalmente nosotros éramos, yo prácticamente, mi hermano Duany Pérez, que es libretista, ya éramos lo que, o somos, lo que estábamos más preocupados por el programa. Dirigiendo el programa. Y estábamos, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, teniendo un productor. Vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro. Ya sabíamos lo que teníamos que hacer y todo eso. Y mi hermano dijo, quédate con la producción, que ya tú sabes lo que se va a hacer. ¿Y en el reperpero tú no estabas? No, no, generalmente allá muchas veces cuando se arma un programa buscan la manera de dejarme afuera porque yo soy muy bocón según ellos. Y tú sabes lo que pasa conmigo, que si a mí me meten en un proyecto, yo hago ese proyecto mío. Mío es, te lo digo, en la situación de que... Que te duele. Que me duele, exacto. Ahí es que se equivocan los demás. Tú tienes un trabajo, tú tienes que hacer ese trabajo como si fuera tuyo, porque de ahí es que tú estás comiendo y yo me siento conforme con lo que se me está pagando y trato de cuidarlo porque a la hora de un punto que me diga, no va ese programa, se me va un dinero de ahí. Entonces yo digo, wow, como hay mucho allá que lo emplean, no quieren hacer su trabajo y cuando lo sacan dicen, wow, y yo estaba pagando tal cosa, con eso me van a hacer falta. Y yo, pero debiste empeñarte en tu trabajo. ¿Y a ti nunca te han votado en Telemicro? No, gracias a Dios no. 22 años tengo allá. ¿Tú nunca? No, 22 años tengo en Telemicro ya, para que tú veas. Y todavía no he tenido, nunca me ha llamado la atención el presidente Juan Ramón Gómez Díaz, nunca me ha dicho, dile a Samuel que se pasó con esto, que hizo esta cosa más, nunca me han llamado la atención. En el caso de Reperpero, con Chanel, tú tenías unos liguitos. Sí, principalmente, lo que pasa es que Chanel es un poquito complicado y yo soy peor todavía. Sí. Sí. Se juntaron dos. Sí, yo soy muy complicado, pero que Chanel es muy afanoso en lo que es, él salió en el, Chanel todavía tiene como una fibra de televisión, yo no la tengo. Cuando llega, que si yo soy productor, quiere, mira, vamos a dirigir, quiere dirigir, le digo, espérate, tú tienes que, espérate, aguántate, yo estoy aquí, tú tienes que tomar un puesto, irte al paso, porque no, él llegó y hay que manejar, hay que hacer, entonces no combinamos, dos no podemos hacer la misma cosa, y no. Pero no pasó más de ahí, tampoco. No, no pasó, no pasó. Entonces ya para cerrar, Capicúa Radio Show, ¿qué fue lo que pasó? Dice que te suspendieron, ¿cómo es eso? Porque no tengo freno, se lo dije a ellos, yo les dije, mira, yo soy una persona que, le digo la verdad en la cara a la gente. ¿Y con quién es que tú peleas ahí en Capicúa Radio Show? No, principalmente con Pedro, se llama Pedro Palermo, que está allá, uno de los. ¿Ese no es el dueño del programa? Sí. ¿Y tú te pones a pelear con él? Con todo. ¿Por qué? ¿Quién te manda a sentarte ahí? Porque cuando él me llamó me dijo, Samuel, como tú eres conflictivo en las redes y cosas así, yo quiero una gente así, que me pelee en urbano. Y yo, bueno, yo voy a estar ahí, pero tú sabes que yo soy de bocao y no quiero después decir, no, Samuel, espérate, si no, no voy a estar en el proyecto. Y me dijo, sí, sí, tú, métete en mi proyecto ahí, yo no voy a estar, yo voy a estar por fuera, porque yo me voy a encargar de buscarle cosas, la producción, y yo, bueno, dice, yo no soy figura, soy estrella. Y un día viene, pim, pam, y se sienta ahí al lado. Y yo, ¿y qué tú haces aquí? No, yo, y se coló, se coló. Por eso el programa de él, Samuel. Espérate, está bien. Pero entonces, comenzó a traer temas que yo, espérate, no digas esto, que eso no es así. Me comenzó a preocupar, porque yo te llevo temas, pero no te miento, no le miento al público. Si yo digo, mira, está pasando esto y esto, y esto, yo me edifico bien de lo que yo voy a hablar, para que no digas, mire, te hablo disparate. Si yo voy a hablar, hablo con base. Entonces, entre ellas cosas, no, tú sabes, para llamar la atención, yo, no, no, si tú le vas a mentir al público, entonces, tú vamos a estar mal. Entonces, teníamos un choque, porque muchas veces, él abundaba en temas míos, o abordaba, o venía con temas que eran míos, o sea, prácticamente queríamos, estábamos haciendo lo mismo. Y con Phillip, sí, tú te llevas muy bien. Phillip habla mucho, Phillip es muy buena persona, y todo, pero, es que él tiene como todavía la fiebre de la radio, yo lo entiendo, él ama eso, él ama la radio. Pero entonces, cuando comienza a hablar, bla, bla, Phillip, pero dale chance a uno, entonces, muchas veces me opacan, que no puedo ni hacer, hoy no pude hacer prácticamente mi tema, porque, eh, hablaron mucho entre los dos, y cosas. ¿Por qué? Porque te suspendieron. Porque cuando me hacen una entrevista, yo digo, me preguntan de cómo son tus compañeros, yo dije, Pedro es un loco viejo, que se pone a hablar disparate, y le digo los detalles de cada quien, lo que yo pienso, realmente, y Phillip también, ya está viejo y ceniz, que está hablando mucha incoherencia, y disparate, son de los que más habla, Julio Clemente es más sosegado, inteligente, una estrella, el que lleva la dirección, la voz cantante ahí, y la muchacha Caterin está aprendiendo, porque lleva la harina profesional, y ella está aprendiendo, y todo, y digo, las cosas de cada quien, comenzan a decirle, a mandarle el, 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 los links, mira, pero Samuel, el que se o que, que vayan, y Pedro, Samuel, cuando tú, no te pareces así de nosotros, porque después van a decir que nosotros somos unos grupos de locos, de la picu, o el que se o que, que vayan, yo, no, yo soy así, a mí, yo no voy a mentirle a nadie de que la gente, entonces, me dicen otra entrevista, y volví a decir el mismo, el mismo tablazo, y le digo yo, viene y me llama, y dice, Samuel, pero tú vas a seguir con la chelza, y yo, bueno, y que tú quieres, es más, así no pegamos más, es más, ustedes se van a pegar más, yo lo voy a pegar a ustedes, ustedes lo que tienen que quedar, ser tranquilos, y necesito dos días, porque tengo que ir al médico, me siento un poquito mal, de esta cuestión, pero yo dije, no, yo no te voy a dar permiso para ir al médico, yo te voy a suspender, cinco días, y yo me quedé así, yo creo, ah, por cinco días, mejor, yo no estoy pensando, de que suspensiones, cinco días, y veo esa vaina, que suspensión y yo, y eso, en serio, y eso, dice, no, no, te voy a dar a cinco, en vez de dos, te voy a dar a cinco, para que lo cojas suave, y yo, no, ahí veo que dice, que esta suspensión, y yo, tómala así como suspensión, porque está bien, y todo, porque tú estás caliente con nosotros, no me lo dices de mala manera, que tú estás suspendido, te vas de ahí, tú estás caliente con nosotros, y nosotros nos hemos reunido, Phil y yo, que son socios, y decidimos, queríamos suspenderte por un día, y no estrategia, para hacer sonar el programa, eso es real, pero se utilizó también, claro, todo eso funciona, puede ser que yo me levante, y le dé una galleta, real a Pedro, o a Phil, y tú sabes que la gente, va a decir estrategia, y va a funcionar como quiera, aunque sea verdad o mentira, va a funcionar como quiera, yo lo cogí suave, yo no, me dieron cinco días, y volviste normal, yo nunca dije suspensión, a mí me llamaban, si fuera estrategia, yo dijera, si fue suspensión, me dijeron, ah no, a mí me dieron cinco días de vacaciones, para que yo fuera el médico, y me tratara, y entonces, no te dijeron que suspensión, ah ellos dicen, nunca le dije que sí, entonces, ahí está la carta, de que mira la carta, se está arriesgando, que yo dije, eso fue Pedro. ¿Esta es tu primera vez en radio? Sí, mi primera vez. ¿Te gusta la radio, te quedas en la televisión? Me gusta, no, yo en la televisión, claro, esta no la voy a abandonar, me gusta la radio, porque es más expresivo para mí, en la televisión no lo puedo hacer, en las redes tampoco, porque en las redes yo te puedo hacer un video, y no puedo contestar a nadie, que me tire, una cosa en el momento, la puedo lanzar, y si hay alguien que llama, y quiere debatir conmigo, debaten, que generalmente no quieren debatir conmigo, los que quieren amenazarme, y decirme, entonces yo se lo devuelvo, yo se lo devuelvo, yo cuando tú no, cuando a ustedes se les acaban argumentos, tienden a amenazar, y ese tipo de palabras. Samuel, mucha gente te conoce, en tu sector como NONE, alguna gente, y que oyen tu programa, te conocen como el hermano de Boquepiano, que lo soy, porque no son primos, en una línea, para la gente que está viendo el programa, ¿cómo te defines? ¿Cómo tú quieres que la gente, te conozca en esta oportunidad, a Samuel Mata? Mira, yo me defino como una persona chévere, sociable, a mí me pueden ver, en cualquier, no me gusta la cuestión, de que clase alta, de que yo puedo ser millonario, y tú no me vas a ver, en los mejores restaurantes, ni en los sitios más exclusivos, tú me vas a ver en mi bajo mundo, bajo mundo, es que yo me meto, en mi zona, en mi barrio, prácticamente todos los domingos, voy a mi barrio, y me codeo con los muchachos, si ahí veo un colmadón, un ambiente, ahí me siento, si se están jugando dominó, ahí estoy, mucha gente que me han visto, en la calle, me dicen, pero tú para por donde chichillo, yo te vi en Tardrín, que se que, que vaina, y yo te dije, si te quieres sentar conmigo, y bebete una cerveza conmigo, no la debemos, yo soy muy sociable, lo que pasa, es que el que no, no comparte conmigo, no se va la cuenta, simplemente me ven en las redes, me ven en las radios, hablando de cosas, de antisociales, porque eso sí tengo yo, que los antisociales, no los soporto, estas cosas que están pasando, aquí como, muchos del género urbano, me tienen odio, porque yo estoy en contra, de estas letras sucias, nocivas, malsanas, para la juventud, yo no acepto, que tú me promuevas, vicios, promiscuidad, todas esas cosas, no lo acepto, yo le hablo de frente, digo eso está mal, que es la línea de Fausto también, es mi línea también, pero que tú sabes, que en esta sociedad, ahora mismo tener, para no decirte, un 99% de una nueva generación, que esa es la línea de ellos, no sé qué es lo que pasa, si es por cuestiones educativas, ya eso es lo que se mueve, tú no ves que te dicen, que cuando tú vas a un tema, si no le meten, mala palabra no se pega, porque ya, ya eso es lo comercial, yo wow, ya eso es lo comercial, entonces estamos viendo una sociedad, que está abocada, que todo es lo comercial, que eso es lo comercial, que la mala palabra es lo que va, y lo que deja, entonces ya tú sabes, yo estoy en contra de eso, y tengo toda esa gente enemiga, señores, ya ustedes saben, que Samuel es sociable, conectado con su sector, y que está en contra del contenido, que va contra la familia, contra los valores, que creo que debe ser así, creo yo, porque la educación, que se le está dando a cada quien, es para hacer las cosas bien, si no entonces, dejemos esto, lo que pasa es que, al final de los tiempos, dice la palabra, a lo bueno le llamarán malo, y a lo malo bueno, si estamos en ese tiempo actualmente, Samuel gracias, salud y vida para ti, gracias a ti mi amor, gracias a ustedes también, por la sintonía, hasta una próxima entrega,